Yo he caído detenido en marchas antes aquí en Chile y la policía te lleva a una comisaría, pasas ahí unas tres horas y después te sueltan. Este es Lorenz Maxwell y este arresto no fue en Chile, sino en México. Y esta vez no fue tan simple. Para comenzar, no lo soltaron. Todo eso fue un proceso de shock, de mucha intensidad emocional, de la cual me ha costado recuperarme hasta ahora. Bienvenidos a Rada Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy los 43 más 11. La historia de Lorenz Maxwell y la justicia mexicana. Ahora, para contextualizar esto, para entender bien quién es Lorenz, hay que saber que en los años 80 fue dirigente estudiantil en Chile. Un tipo muy carismático, muy aguerrido, muy respetado. Su activismo surgió en un momento en que la dictadura de Pinochet se comenzaba a tambalear. Se escuchaban voces cada vez más fuertes contra el gobierno y una de esas voces era la de Lorenz. Pero esta historia, como ya dijimos, no está ambientada en Chile. Nuestro productor es Dennis Maxwell, el hermano menor de Lorenz. Aquí Dennis. Yo siempre admiré a mi hermano. Me acuerdo bien de un día cuando yo tenía 13 años. Lo vi en un periódico local. Era después de la toma de un liceo. Quizás era la portada, ya no me acuerdo. Aunque llevaba un pañuelo sobre la cara, lo reconocí. Aparecía en la puerta del colegio. Se veía el portón abierto y detrás de él a varios estudiantes. La foto fue tomada por encima de las espaldas de los policías. Se veían los ojos de Lorenz, parado ahí, firme, deteniendo la entrada de los policías. Cuando se acabó la dictadura en el 89, mi hermano ya no se metía tanto en política. Se dedicó a estudiar. Primero economía, pero no acabó la carrera. Luego filosofía, que tampoco terminó. Cuando finalmente se graduó de sociología, yo estaba viviendo en Estados Unidos, en San Francisco, California. Y cuando pasó todo lo que les voy a contar, Lorenz también se había ido de Chile, a México, a hacer lo que más le gustaba. Estudiar, ser creativo, hacer música. Se fue al DF, a la famosa UNAM. Primero a hacer una maestría y luego un doctorado en letras. Yo estaba en mi trabajo, un viernes de noviembre del año pasado, en el 2014, cuando recibí el correo de un amigo en Chile. Hola, Denis. Espero que estés bien. Te escribo porque me llegan noticias desde México de que tu hermano fue detenido el día de ayer en el contexto de las movilizaciones en el Zócalo del DF. Aún no hay claridad si es algo grave o no. Las movilizaciones a las que se refería el email eran una marcha en solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, atacados y desaparecidos por la policía, por el Estado. Nada se sabe de los 43 normalistas desaparecidos. Fue una noche violenta e inenarrable que terminó con seis muertos. Eso fue un hecho en que se registró tras ser agredidos, baleados y perseguidos por policías, que además asesinaron a seis jóvenes, mientras otros 25 resultaron lesionados. ¡Ellos están vivos! Ese acto de violencia salvaje y arbitraria había desatado ola tras ola de manifestaciones en contra del gobierno. La noche de su arresto, Lorenz había llegado al centro de la Ciudad de México, a unas cuadras del Zócalo, para participar en la marcha. Se encontró con cientos de miles de manifestantes. Estaba amarrando su bicicleta a un poste cuando de pronto se acercaron un grupo de policías. Entonces, ya dije, bueno, lo que uno creo que puedo hacer aquí es tratar de salir caminando lo más tranquilo posible. Supongo que no va a pasar nada, ¿no? Trato de caminar, camino unos tres, cuatro, cinco, unos diez pasos quizás. Y siento que un policía, como el que estaba a cargo, parece, de la operación, dice, agárrenlo a él también. Con golpes y amenazas se lo llevaron. Le taparon la cara con la gorra de su chamarra y lo arrastraron por todo el Zócalo. Me decían, aquí te chingaste, cabrón, ahora sí, nos toca a nosotros, ahora vas a ver, o vas a terminar en la cárcel, o, no sé, como terrorista, me decían, delincuente. Los policías que primero lo agarraron eran locales, del DF, y al otro lado del Zócalo se lo entregaron a la Policía Federal. Ahí los federales juntaron a Lorenz con diez detenidos más, siete hombres y tres mujeres, que él jamás había visto. Yo hasta ese momento, digamos, no veía la seriedad del asunto, hasta que nos llevan a la CEIDO. La CEIDO, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Aquí es donde el Estado mexicano había detenido a algunos de los narcos más pesados de su historia. El alcalde de Iguala y su esposa, los presuntos responsables por las matanzas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, habían estado en estos mismos calabozos solo unas semanas antes. La CEIDO era una alerta de lo que le esperaba a mi hermano y a los otros detenidos. Todo indicaba que no iba a ser una detención normal. En cuestión de unas horas, las autoridades ya estaban comentando en los medios sobre los supuestos criminales peligrosos que habían capturado en una marcha. Eh, secretario, esto va a ser una larga noche, supongo, ¿no? Bueno, existen detenidos y llama la atención que dentro de ellos, y de los que actuaron con mayor determinación en estos hechos violentos, es un extranjero. Este es Miguel Ángel Osorio Chong, el actual secretario de Gobernación en México, en una entrevista que salió en Televisa. Y el extranjero al que se refiere es mi hermano. Esa noche y el día siguiente, mi hermano y los otros diez detenidos fueron interrogados una y otra vez. A Lorenz le tocó con mayor intensidad, en parte porque no era mexicano. Según el policía que lo interrogó, mi hermano, como extranjero que era, no tenía derecho a involucrarse en la política mexicana. Le dije, mire, yo sentí que era una responsabilidad ética, una responsabilidad moral asistir a esa marcha, a pesar de que yo sé que soy extranjero, porque el problema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es un problema local, ya, un problema de la humanidad toda. Y si uno tiene un poco de sensibilidad, pues tendríamos que haber estado todos en esa marcha, ¿no? Entonces me dijo, mi esposa, por ejemplo, no fue a esa marcha. Y yo le dije, bueno, mal por ella, o sea, eso no habla muy bien de su esposa. Y ahí me empezó a gritar, es un estúpido, era un imbécil, lléganselo de aquí. Ese fue el primer interrogatorio. Pocas horas después le entregaron a Lorenz y a los otros detenidos un papel donde estaban enumerados sus cargos. Terrorismo, asociación ilícita para la consecución de actos terroristas, intentos de homicidio, motín y asociación delictuosa. Eran cinco cargos graves, los cuales podrían significar décadas de cárcel. Entonces ahí empiezo a sospechar de que esta cosa puede ponerse cada vez más negra, ¿no? Se puede poner cada vez más complicada. Yo, en San Francisco, ya estaba bastante preocupado. Después del arresto de Lorenz, me pasé horas llamando amigos, a abogados, a periodistas, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Fueron momentos surreales y serían los primeros de varios. Mientras tanto, en la Seido, a mi hermano y a los demás detenidos, los hacían pasar por una serie de exámenes, de sangre, de orina, de escritura. Les grabaron la voz y hasta les hicieron exámenes de trazas, de esos que hace la policía para ver si tienes rastros en tus manos de manipulación de explosivos. Los detenidos tenían como una directriz, no sé de quién, del gobierno, me imagino, ¿no? De tomar pocos detenidos, ¿no? Y a esos detenidos imputarles cargos fuertes. Entonces, a nosotros los once, que nos toman en distintos lugares del Zócalo, en distintos momentos, nos acusan de ser un grupo, ¿no? Un grupo coordinado. Y es que la historia que estaban armando las autoridades era realmente absurda. A los once los acusaban de estar inspirados por el Una Bomber, el terrorista estadounidense de los años noventa. Según el expediente, los detenidos gritaban, muerte a Peña Nieto, muera el PRI, y otras frases parecidas, que se decían, compa, como si usar esa palabra tan común fuera prueba de algo. En la Seido, los policías lo obligaron a dar una declaración, en la que no se le permitió tener un abogado personal. Pero sí la presencia del cónsul chileno, el señor José Jalilille. La participación del cónsul resultaría fundamental. A diferencia de los otros detenidos, Lorenz no estaba solo. Firmó un papel, reconociendo que se le informó de los cargos en su contra. Y al poco tiempo, les anunciaron que los cargos de terrorismo y asociación para el terrorismo se habían descartado. En el calabozo, Lorenz y los otros diez celebraron. A lo mejor iban a salir pronto. Horas después, llegaron unos agentes vestidos de civil. Nosotros pensábamos que era para que nos dieran la libertad, ¿no? Y nos empiezan de nuevo a esposar, nos ponen frente a una pared, y vemos que hay un grupo que no habíamos visto antes, de civiles, de civiles armados, sí, con armas largas, que le dicen ya, ustedes se hacen cargo de ellos ahora. Estos agentes estaban muy borrachos y muy agresivos. No los iban a soltar. En ese momento volvió así a derrumbarse toda la esperanza, toda la... que nos habíamos hecho de salir. Y nos meten en una camioneta, en una van grande, que no tiene ningún logo, ni una marca, nada oficial. Y los sacaron del aceido, sin avisarle a nadie, ni a los abogados, ni al cónsul chileno, ni a los detenidos mismos. Delante del aceido había un plantón de gente pidiendo la libertad de Lorenz y de los otros. Por eso los agentes los obligaron a salir con sus cabezas agachadas, entre las piernas, para que nadie los viera. Los detenidos iban en los asientos de atrás. Ya no eran once, sino ocho, los hombres. A las tres mujeres las habían separado del grupo. Seis agentes, todos armados, los cuidaban y había uno que era particularmente agresivo. Mientras manejaban, ya alejándose de la Ciudad de México, este agente les iba diciendo, los vamos a llevar a Yotzinapa y allá los vamos a trozar en pedacitos y los vamos a quemar. Y después dice, pero en realidad mejor los tiramos de a uno de la camioneta y les damos un balazo y nos ahorramos tiempo. Aquí ya no hay derechos humanos, les decían. Aquí podemos hacer con ustedes lo que queramos. No sabían bien hacia dónde los llevaban, pero en un momento mi hermano alcanzó a ver que pasaban por el peaje de la carretera hacia Puebla. Los policías bromeaban que se iban a comer un ceviche esa tarde y entonces Lorenz dedujo que iban a la costa, probablemente a Veracruz. Yo creo que en gran parte ese viaje era para infundirnos terror, así para atemorizarnos, para tener una incertidumbre de cuál iba a ser nuestro paradero, qué iba a pasar con nosotros, nuestro destino, o sea, mantenernos en la mayor incertidumbre posible. Era un grupo especial de la PGR, la Procuraduría General de la República, pero según Lorenz se portaban como criminales. Hablaban de la droga que habían incautado y que habían probado y que estaba re buena, hablaban de robar casetas, de distribuirse la plata, o sea, eran unos delincuentes con uniforme, con placa, digamos. Uno de los agentes al que le decían El Cuervo se ensañó especialmente contra mi hermano. Y todo el tiempo me decía vamos a parar la camioneta y te vas a romper tu madre, cabrón, ¿por qué estás acá en México? ¿por qué vienes aquí a hacer cosas que no te corresponden? En un momento se cambió de lugar con otro agente para sentarse delante de Lorenz. Le comenzó a pegar una y otra vez. Y después sacó su celular y mientras me golpeaba grababa un video, ¿no? Y me decía saluda aquí a tus compañeros chilenos, pues saluda a los estudiantes chilenos, este va a ser el último saludo que tú le vas a poder dar. lo voy a subir a Facebook decía. Así fue todo el viaje. Lo único que le daba cierta tranquilidad a Lorenz era que se había visto con el cónsul chileno. Pensaba no, no me va a matar este hijo de puta, no puede. Si el cónsul ya sabe que estoy aquí, no sería lógico matarme. Los otros detenidos, los mexicanos, ni siquiera tenían eso. La memoria de los desaparecidos de Ayotzinapa los atormentaba. Fueron cuatro horas de terror hasta que llegaron a Ceferezo Cinco Oriente, una cárcel de alta seguridad en el estado de Veracruz. Al día siguiente, el domingo, yo estaba viajando a México. Lo más importante para mí era ver a mi hermano, pero no era tan simple. Llegué tarde y me reuní con algunos de sus amigos que se estaban organizando. Cuando llegué, ya tenían en sus manos una prueba importante, un video tomado con un celular del momento mismo de la detención de Lorenz. Me lo mostraron esa misma noche que llegué. Es oscuro y un poco caótico. ¡Ay, niños! ¡Gracias! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡No te pones más, güey! Pero se ve claramente la policía tratando de despejar a los manifestantes y a Lorenz tal como él lo había narrado en su declaración, amarrando su bicicleta a un costado de la catedral. Al ver las imágenes me sentí mucho más tranquilo y con esperanza de que se podría demostrar su inocencia. Pero tenía que ser realista también. Un video borroso de celular no iba a sacarlo de la cárcel. Al llegar a la cárcel de alta seguridad pudieron conversar un poco entre ellos. Decidieron cuidarse mutuamente, no separarse, mantenerse alerta. Solo tuvieron unos minutos a solas y poco después comenzaron los trámites burocráticos de su encarcelamiento. Les habían puesto grilletes en los pies y en las manos. Después les quitaron la ropa que llevaban puesta, les tomaron fotos y huellas y les cortaron el pelo. Y luego les asignaron una celda. Y ahí ya nos quedamos un poco más tranquilos porque finalmente no nos pasan a la población penal inmediatamente sino que estamos en un régimen como de aislamiento en que estamos dos por celda. Y les dijeron que no se sabía cuánto tiempo podrían estar ahí. Podía ser una semana o un mes. A mi hermano le tocó compartir una celda con Juan Daniel. El más joven de los detenidos. Acababa de cumplir 18 años y estaba destruido. Entonces a mí me tocó la labor también como de subirle un poco el ánimo. Los abogados de Lorenz me habían dicho que mi labor al ver a mi hermano sería la misma. Me dijeron una y otra vez lo más importante era no quebrarme delante de él. Que no le demostrara ninguna debilidad. Debía hacer el esfuerzo por transmitirle cierto optimismo. El lunes temprano partimos rumbo al penal. El pueblito justo antes de llegar al penal parecía un escenario abandonado de una película de vaqueros olvidado en la mitad de la nada. Para entrar a la cárcel hay que llenar una serie de papeles hora fecha firma el nombre del preso que vas a visitar documentos y no una vez sino 10 luego me revisaron con detectores de metal caminé un par de cuadras y entré en el pabellón número 5. Me llamaba la atención cuán limpio estaba todo había unas mujeres que trapeaban y el olor a desinfectante mareaba. Me obligaron a bajarme los pantalones hasta las rodillas levantarme la camiseta para mostrar que no tenía armas. No se permiten los zapatos con cordones entonces tuve que entrar con unas chanclas prestadas inmensas que me quedaban como zapatos de payaso y después de caminar por varios pasillos llegué a una caseta donde estaba otro gendarme tras un grueso vidrio antibalas. Me abrió otra reja y finalmente pasé a la sala donde tenía que esperar a mi preso mi hermano. Me sacan de la celda me dicen tienes visita y yo súper contento muy contento de poder ver a alguien de mi familia además la emoción de encontrarnos de vernos de poder bueno tocarnos no porque era en un locutorio que había un vidrio solamente podíamos hablar a través de unas ranuritas en el vidrio. Teníamos solo 45 minutos. Yo no tenía idea de nada de lo que estaba pasando entonces era una oportunidad importante de saber en qué iban las gestiones qué es lo que estaba pasando en Chile. Y esa era la noticia que yo le traía en Chile el caso de mi hermano estaba en todos lados en las noticias en las redes sociales libertad para Lorenz Maxwell exigieron familiares y amigos afuera de la embajada de México en Chile las manifestaciones su reputación como dirigente estudiantil en los 80 le sirvió bastante la gente se acordaba de él y sus compañeros de lucha de aquellos años ya son gente grande que tienen posiciones de poder en el gobierno rechazar el actuar del Estado mexicano respecto a cómo se trata también a los manifestantes acompañar a la familia de Lorenz en este momento tan duro esta injusticia tan grande era lo más importante que le podía decir que el país se había acordado de él que mucha gente se estaba movilizando por su libertad estaba mi hermana desde Francia los amigos y la familia en Chile sus compas en México nuestra hermana y mi esposa en San Francisco una gran cadena humana gestionando su salida esa fue la información que se llevó de vuelta a su celda y a los otros detenidos entonces cuando yo me llevan de vuelta a la celda todos querían saber todos los otros chavos querían saber nos gritábamos hacia el patio no nos podíamos ver pero nos podíamos oír la gente se está moviendo se está moviendo por todos nosotros no solamente por el chileno sino se está moviendo por los once esto ya se estaba discutiendo a altos niveles entre gobiernos entre cancilleres eso me queda claro incluso se consideró la opción de la deportación para apresurar su salida pero finalmente esta propuesta no llegó a nada sin embargo el gobierno mexicano no los soltaba después de visitar a mi hermano nos dirigimos con los abogados rumbo a Jalapa la ciudad donde está el juzgado que llevaba el caso estábamos corriendo contra el tiempo era lunes y solo teníamos hasta el viernes en la mañana para presentar pruebas encontrar testigos y preparar los argumentos para la defensa los días que siguieron casi no dormí entre reuniones con los abogados entrevistas con medios de prensa chilenos y mexicanos no había posibilidad el jueves llegó mi padre de Chile y fue un gran apoyo creo que no hubiera sobrevivido hasta el día del veredicto sin él pero lo logramos el sábado el juez tenía que decidir si les daba la libertad a los 11 detenidos o los dejaba en la cárcel sometidos a un proceso que podría durar años veía el cansancio y la preocupación en la cara de mi padre yo estaba igual quedaban solo un par de horas para saber la decisión del juez pero esas horas fueron eternas por la angustia que sentíamos estábamos frente al juzgado ahí en Jalapa con los familiares de los otros presos y los abogados estaban también el cónsul el embajador muchos periodistas y un gran número de gente que se solidarizó con los detenidos y que llevaban ahí varios días en un plantón ellos tenían música y gritaban consigna por la libertad de los 11 los nombraban uno por uno era emocionante sentir el apoyo de la gente en un momento vi al cónsul muy nervioso salió corriendo y entró al juzgado tratamos de seguirlo pero los guardias de seguridad no nos dejaron entrar pasamos varios minutos mi papá y yo esperando hasta que finalmente sonó el teléfono era el cónsul y tenía noticias dime cuál libre de todos los cargos en serio confirmado con el juez no menciono nada de forma oficial pero pero a usted le dijeron eso que está libre de todos los cargos no sabe es la mejor noticia que me puede haber dado señor cónsul se lo agradezco mucho minutos después el embajador de chile leyó la resolución final del juez siendo las nueve horas del 29 de noviembre del 2014 se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de uno roberto césar jasso de ángel dos isaac domínguez lópez ávila seis lorenz maxwell y la vaca siete luis carlos pichardo morena y bon damián rojas por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de al mismo tiempo llegaba la noticia al penal a oídos de los once y entonces el actuario nos dice bueno les traigo buenas noticias la última notificación lo que acaba de decidir el juez y es que todos quedaron en libertad ya y ahí bueno ya está cuando estábamos todos juntos nos abrazábamos habían algunos bien emocionados yo siempre con mis reservas hasta no estar afuera no iba a sentirme plenamente seguro y confiado y nos fuimos a esperar a que los dejaran libres todos los que estábamos frente al juzgado incluido el cónsul y el embajador partimos en caravana hasta el penal que en carro está como a una hora de distancia en el viaje el embajador nos iba contando de cuando estuvo preso después del golpe militar en Chile lo que uno nunca se olvida es el momento que lo dejan libre que absolutamente marcaba el resto de su existencia el momento justo cuando te dicen se puede ir y me imagino lo que va a estar sintiendo tu hermano cuando sabe perfectamente que en pocas horas más va a sentir la libertad como parte muy sustantiva de su vida pero la pesadilla no había terminado al llegar al penal nos dicen que a Lorenz por ser extranjero lo llevarán a la ciudad de Veracruz para que el Instituto Nacional de Migración verifique su estado legal en México y ahí entonces a mí me separan de los otros ocho y me dicen tú te vas primero y me sacan y me suben a una patrulla me ponen unas gafas negras y un casco y me sacan a toda velocidad evitando pasar por donde estaban las familias adelante por un camino de tierra lateral y se van a toda velocidad después por la carretera hacia Veracruz parecía que las autoridades intencionalmente querían prolongar nuestra angustia salimos entonces para el Instituto de Migración el ambiente frente al edificio era muy tenso la gente que venía a solidarizarse con mi hermano los amigos y la prensa comenzaron a amontonarse en la calle frente a Migración hasta nosotros llegaba el sonido de una manifestación que estaba a unas cuadras en el Zócalo de Veracruz era una protesta por la desaparición de los normalistas en eso un oficial salió del edificio y le dijo al cónsul que podía entrar pero solo poco después sonó mi teléfono era el cónsul y nos contó que mi hermano estaba allí con él y que podíamos estar tranquilos que lo veríamos pronto una hora después Lorenz salió por la puerta del edificio sus ropas estaban sucias eran las mismas que estaba usando cuando lo detuvieron nueve días antes se veía agotado se veía agotado bueno este quiero por ahora solo decir que estoy muy emocionado por todo el apoyo que he recibido el apoyo que recibí desde Chile especialmente a mi familia mi entrañable familia este al consulado también al al cónsul que hace un trabajo increíble al embajador y para terminar estoy muy cansado quiero descansar y quizás después reflexionar un poco sobre todo lo que ha ocurrido y poder hacer quizás otras declaraciones ha sido una semana muy intensa a los dos días mi hermano estaba volviendo con mi padre a Chile finalmente la justicia había actuado pero de todas maneras sintió que tenía que irse todo eso fue un proceso de shock de mucha intensidad emocional de la cual me ha costado recuperarme hasta ahora claro esas amenazas quedaron ahí en el aire quedaron flotando en el aire y no es no es grato vivir con con temor ni estar permanentemente preocupado por eso también decidí decidí salir de México al día siguiente de dejarlos en el aeropuerto volví a San Francisco los 11 salieron libres pero desde esa tarde en noviembre me ha quedado esta duda ¿qué habría pasado si Lorenz un extranjero no hubiera estado entre los detenidos? ¿cuánta influencia tuvo la presión internacional? ¿sin ella hubiera reaccionado igual la justicia mexicana? estas preguntas son imposibles de responder pero no se me hace difícil de imaginar que los detenidos del Zócalo seguirían ahí presos y olvidados en una cárcel de alta seguridad Dennis Maxwell es periodista y documentalista vive en San Francisco California en México las protestas en solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa siguen hasta ahora sus familias están llevando el caso a un comité de las Naciones Unidas esta historia fue editada en equipo por Silvia Viñas Camila Segura Luis Trelles Martina Castro y por mí Daniel Alarcón la mezcla y el diseño sonido son de Martina con el apoyo de nuestras excelentes pasantes de producción Carlos Rolando y Constanza Gallardo un agradecimiento especial a Miguel Ángel Astudillo que grabó audio con la familia Maxwell en México y a la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile por prestarnos sus estudios además de los que ya he nombrado el equipo de Radioambulante incluye a Claire Mullen David Pastor y a Diana Buendía Carolina Guerrero es la directora ejecutiva Radioambulante cuenta las historias de América Latina para escuchar más visita nuestra página web radioambulante.org soy Daniel Alarcón gracias por escuchar suscríbete a